Si Pablo Iglesias tuviera sentido del decoro y conociera el significado del vocablo coherencia, habría presentado la dimisión en el mismo momento en que el juez Escalonía ratificó formalmente la imputación de Podemos por financiación ilegal y delito electoral, hace poco más de una semana. ABC Isabel San Sebastián. El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía sobre si hay que investigar a Pablo Iglesias. La sala de lo penal pide al fiscal que determine si debe emitir a trámite o no la exposición razonada, y si hay motivos para abrir una causa penal al líder de Podemos, que no me digan que todos los españoles son los iguales ante la ley. Mentira. El aforado Pablo Iglesias, le ha pasado lo que le pasó a la gitana de la falsa moneda, gitana que tú serás como la falsa moneda, que de mano en mano da y ninguno se la queda. En España hay más de 250.000 españoles elegidos en donde se encuentran los políticos, fiscales, jueces, consejo del estado y defensores del pueblo. Privilegiados por la gracia, de los mismos favorecidos, son aforados por la ley y del embudo que estos mismos, de esos que dicen y pregonan que la ley es igual para todos. Es verdad, para todos los demás que no ingresan o están en este círculo vicioso. De mano en mano va, él dice presidente del gobierno comunista social de España, para que le juzguen, mejor dicho, como dice la sala de lo penal, donde pide al fiscal, entregando la falsa moneda para ver el razonamiento por si hubiera motivos para abrir diligencias sobre el caballero del moño, el tal Pablo Iglesias. En todo esta vispero, parece ser que, el juez del caso Dina, García Castellón, denuncia amenazas de muerte y acoso por pedir investigar al señorito de Galapagar, el que cambia, como él, que no quiere la cosa, repudiando a la guardia civil, por falta de celo en sus funciones, haciéndose cargo de la vigilancia de su hermoso chaleta a la policía armada. Si señor es quien manda, manda, faltaría más. Los miserables amigos de Podemos, al parecer han puesto en match en perfecta correspondencia por el indescritible e inenarrable dando la voz de alarma. En los medios, siempre que hay alguna denuncia en casos parecidos dijo José Manuel Calvente en cierta ocasión lo siguiente Podemos tiene a sueldo a un equipo, conocido como, las guerrillas de Podemos, que tiene el único objetivo de cargarse a todos los jueces, y a todas las personas que son críticos con la formación morada. Por cierto, el juez García Castellón. El magistrado Manuel García Castellón informa de que está sufriendo una campaña de acoso en las redes sociales, donde acusa a miembros del gobierno de agitar la campaña de amenazas de muerte, este juez ha dado la voz de alarma en un juzgado, las cloacas del estado han hablado que, como diría mi vecino, han hablado por lo vagini. Como los cobardes, amparándose en su calidad, unos de aforados y otros por su falta de moralidad que, como dice Calvente, el ex abogado de Podemos, tiene a sueldo a un equipo, la pantomima de los ilustres aforados me irrita, se pone de manifiesto que esto de ser político tiene su yanga de primer nivel. Me dirán que aún quedan muchos casos sin anotar, pero la imaginación y todo lo publicado, el lector habrá sabido que aquí en España estamos todos vendidos, y lo que es más sangrante, están agazapados en una torre lleno de asquerosa frialdad, pensando que todo esto que nos pasa es fruto de estos malvados, pero, ¿y nosotros, qué hacemos para terminar con todo esto? Somos los menesterosos hombres de paja que con nuestros silencios están haciendo un mal terrible, esta violencia encarnecida en todos los españoles de bien, sigue con mano negra revoloteando por los cielos de nuestra patria, por esta piel de toro, esta amenaza es constante y palmaría. Cuando la derecha está dormida, la izquierda comunista, Sabiba, ya lo ven, han cogido a Pablo Iglesias con el carrito del helado. Donde en sentido figurado, ese carrito de helado, desaparecerá seguramente, desde el convento de las salesas al gran palacio de la calle Fortuny, o posiblemente como hace más frío, quedará helado para degustarlo sus señorías, bebemos que pasa.